Ok, pues en esta ocasión vamos a ver como cambiar los amortiguadores traseros en una camioneta Y para hacer el cambio de amortiguadores la verdad no es muy difícil Lo único que hay que hacer es obviamente levantar la camioneta de la parte de atrás de una manera segura En este caso ya tengo con dos torres y aparte con el gato Para quitar los amortiguadores en este caso solo va a haber tres tuercas Va a estar esta tuerca grande que está aquí Y van a ser otras dos tuercas que están acá en la parte de arriba Y el primer paso que vamos a hacer, lo primero que se recomienda Pues es aplicar un poco de aflojatodo en las tuercas Porque como sabemos muchas veces este tipo de tuercas están muy apretadas A veces tienen óxido por la posición en la que están Y es muy recomendable echar aflojatodo En este caso yo estoy utilizando este aflojatodo que hice de forma casera Que funciona bastante bien, la verdad es que me gusta mucho como funciona Y adicionalmente junto con este video voy a poner el video de como se prepara para los que les interese Bien y como podemos ver aquí ya cambie uno Así es como debe quedar más o menos Así es como va a quedar los amortiguadores nuevos Pero antes de ver como es que se cambie Vamos a ver cual es la diferencia entre el amortiguador viejo que ya quitamos Que ya quite y los amortiguadores nuevos Ok pues ya tengo aquí el amortiguador nuevo y el amortiguador viejo que ya quite Vamos a ver cual es la diferencia en el comportamiento de uno y de otro Vamos a ver preparar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bien y como se puede ver ahí se ve claramente la diferencia del tiempo de respuesta pues es bastante claro, ya los amortiguadores, en este caso los azules, pues ya estaban en la parte final de su vida útil ya, es mucha la diferencia respecto con los nuevos. Ok, pues a continuación vamos a quitar los tornillos de arriba, que son esos dos, y como lo había mencionado vamos a ocupar una llave para sujetar el tornillo por la parte de atrás y así poder sacar las puertas. Ok, pues ya está. Ok, pues ya quitamos una tuerca, ahora vamos a quitar la otra. Ya que en este caso ya voy a quitar las dos tuercas, aquí si es muy recomendable usar matraca de aire, la verdad nos ayuda bastante en estos casos por la posición tan incomoda. Pero bueno, ya quitamos lo que es las dos tuercas de arriba, ahora si ya estamos listos para poder quitar el amortiguador. Ok, pues a continuación lo que vamos a hacer es aflojar esta tuerca. Ok, pues a continuación lo que vamos a hacer es aflojar esta tuerca. Y así de fácil es como sacamos el amortiguador. Ok, pues ahora vamos a proceder a poner el amortiguador nuevo. Y lo metemos en su lugar. Bien, ahí nomás le posee dos tuercas para que se detenga. Ya lo vamos a ajustar también de acá de abajo. Bien, pues a continuación vamos a poner ya el amortiguador aquí, lo vamos a poner en su lugar donde va a ir. Y podemos... Otro paso que podemos hacer también adicionalmente es poner un poco de sellador de rosca. Sellador de tuerca o sellador de rosca aquí, para evitar que se vaya a aflojar con la vibración. Pero esto ya es opcional. Ahí ya lo pusimos, ahora nomás hay que poner la rondana y la tuerca. Y ya está. y no mas finalmente hay que dar una buena apretada y listo ahora simplemente lo que nos va a faltar es apretar las dos tuercas de allá de arriba bien y finalmente ya apreté las tuercas a mano hasta donde llegaron y ahora simplemente hay que poner la llave como lo habíamos hecho y ahora apretar lo mas que se pueda ahora nos pasamos del otro lado bien pues ahí ya quedo bien apretado ya quedo todo listo como ves cambiar los amortiguadores de la parte trasera de las camionetas no es muy dificil como ya te pudiste dar cuenta y pues yo creo que va a ser todo por este video de mi parte es todo gracias por haber visto el video y hasta pronto gracias por ver el video